Se encuentra ya con nosotros el abogado Patricio Torres, él es experto en derecho laboral, también analista político. Patricio, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Y quizás quisiéramos iniciar este diálogo con un tema que abordamos en nuestra edición nocturna y que reprisamos la mañana de hoy con la abogada Borja sobre estas propuestas de reforma al sistema de pensiones. Usted conoce muy de cerca la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sería importante tener sus criterios sobre la conformación de esta comisión que estaría presidida por el economista Augusto de la Torre y que tiene un plazo de cuatro meses para presentar una propuesta de reformas. Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, Rosana, y a todos quienes nos escuchan. Sí, efectivamente es urgente y necesario proponer un conjunto de reformas. reformas relacionadas con, diría, la seguridad social en el país. Sin embargo, y para afectar los intereses en general de distintos sectores sociales y populares y sobre todo los beneficiarios del IES, digo, desgraciadamente se ha conformado una comisión que perfectamente conocemos cuáles van a ser las conclusiones de esta comisión. No por lo que han dicho en estos últimos tiempos, sino fundamentalmente porque el principal vocero de esta comisión, integrante, que es el economista de la Torre, y los otros ya han dado sus opiniones con respecto a la seguridad social y estas van a estar encaminadas fundamentalmente a lo que se ha venido proponiendo. Primero, el hecho de que se incrementen los años para acceder a la jubilación con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, mayor edad para poderse jubilar. Segundo, que se incrementen las aportaciones para acceder a la jubilación. Tercero, tiene que ver con la consolidación de una propuesta en términos de que el beneficio que reciben los afiliados al Seguro Social, en cuanto se refiere a montos, etc., van a estar vinculados al monto de las aportaciones, rompiendo el principio de solidaridad fundamentalmente que existe en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y muy poco creo que tiene que ver con elementos de eficiencia y eficacia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para, sobre todo, fortalecer el ámbito de la salud en lo que tiene que ver con las prestaciones y eliminar lo que hoy viene ocurriendo. Es decir, que la asistencia en el ámbito de la medicina, por ejemplo, sea nula, escasa o a destiempo por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hubiese sido muy, muy importante que esta comisión esté integrada por personas también que tienen otra tendencia o otra visión con respecto a las reformas planteadas para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que reitero, son urgentes y necesarias en las actuales condiciones. Ahora, doctor Torres, Augusto de la Torre dice que todos los diagnósticos coinciden en que el sistema tiene un problema de insolvencia actuarial y que prácticamente tendría sus días contados. Sin embargo, no hay estudios actualizados. Los últimos estudios actuariales que se han conocido son del 2018. La abogada Borja nos decía que hay unos nuevos estudios a finales del 2020, de diciembre del año 2020, pero que no han sido aprobados, por lo tanto, no se los puede conocer todavía. Si no tenemos estos estudios, ¿se puede afirmar de alguna manera que este colapso del sistema de pensiones se vendría ya en pocos años? ¿Se ha hablado de tres, cuatro años máximo? Yo creo que el famoso colapso no es un hecho que puede darse en los próximos años. Yo creo que todavía el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene determinados resortes de carácter económico. Pero, sin embargo, el mismo hecho, imagínense, una entidad pública para los ecuatorianos que no tenga los estudios que son básicos y elementales, y digo, no es que no tengan, sino fundamentalmente hay un interés para esconderlos y sobre todo tener una evaluación más o menos objetiva. No creo que sea una tarea muy difícil, porque de lo que se pretende en el Ecuador es esconder fundamentalmente, uno, el tema de la deuda que tiene el Estado con respecto al IES. Que además aquí también hay un aspecto importante, doctor Torres, respecto de la deuda. El gobierno reconoce un monto, si no me equivoco, de 8 mil, 9 mil millones de dólares, pero este asciende a mucho más. Ah, sí, por supuesto, a más del doble. Entonces, por ahí empezamos el problema. Entonces, siempre se esconde ese dato, porque efectivamente el IES está integrado y sobre todo quien lo preside es un representante del mismo gobierno. Entonces, por ahí está mala cosa, desgraciadamente. Y entonces, claro, un presidente del Consejo Directivo del IES, que es funcionario del propio gobierno, mal puede efectivamente establecer la deuda del mismo Estado. Por ahí, entonces, iniciamos mal el tema. Porque nos podemos preguntar a los ecuatorianos, bueno, ¿qué tan difícil será establecer, no es cierto, los índices económicos del IES, la propia deuda que tiene el Estado? No es una cosa compleja, digámoslo así. O al menos no debería serlo. Para poder establecerlo. Claro, no debería serlo, primer tema. Pero con este cuento ya venimos más de 20 años y han sido los sucesivos gobiernos quienes, han dicho por un lado, que no es el monto el cual, en términos generales, establece el IES primero. Y segundo, por lo general, los distintos gobiernos también han utilizado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que se constituya una entidad crediticia frente al gobierno. Y entonces, este es un hecho concreto. Por lo tanto, los distintos gobiernos, de acuerdo a la propia estructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, siempre van a negar, siempre y en forma permanente, la deuda que tienen con el IES. Y este es un problema de origen. El segundo aspecto que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tiene de ver también con su estructura. Es evidente que hay más personal de cursos humanos que los que requieren. Y entonces, esto le significa que el IES tenga que hacer egresos... Pero hablamos, habló... Hablamos, doctor Torres, en el ámbito administrativo, porque en el tema de salud la situación es distinta. Claro, claro. Entonces, pero eso es así. Y tengamos en consideración incluso que cuando decimos no hay poción en el servicio administrativo con respecto a la prestación de servicio en las distintas áreas, sobre todo en la salud, porque el IES ha constituido un botín político. Y ese es uno de los temas concretos. Y no solo de los gobiernos, sino también quienes han integrado el Consejo Directivo del IES. Es común y corriente de que en la administración del IES, como está integrado en forma simpartita, sea cualquiera que sea, si se quiere, cada quien tiene su ámbito. Una tercera parte es el que controla determinados ámbitos. Ya sea el representante de los trabajadores, sea el representante de los empleadores o el representante del gobierno, parece que hay un pacto ya, que es público incluso, en donde se dividen distintas áreas en el ámbito administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo tanto, entonces, tiene cualquier reforma que partir también por la propia integración del Consejo Directivo del IES para, en lo posible, evitar efectivamente esta práctica perversa. ¿Por qué es una práctica perversa? Es decir, no hay dentro del Consejo Directivo del IES si se quiere una fiscalización sana que debe existir con respecto a muchos de los problemas. Y por eso que no se arreglan varios aspectos, porque es obvio que no se van a arreglar porque si hay una inadecuada administración pública en determinadas áreas, pero si esta está conformada, integrada o designada por uno de los miembros del Consejo Directivo del IES, mal puede existir una fiscalización si se quiere cruzada y para mejorar los servicios que tiene el IES. Ahora es pertinente... ...conviar la conformación del Consejo Directivo del IES. Ahora, ¿también es pertinente en estos cambios pensando en la estructura y el funcionamiento del instituto que el sistema de pensiones, de jubilaciones sea manejado de manera independiente de salud y que salud sea un seguro aparte? Pero hoy está establecido esto en la ley. Recuerde que las principales reformas que se dieron con respecto a la seguridad social en el Ecuador vienen desde la década del 90 aquí en nuestro... del siglo pasado en el Ecuador y que en parte se han ido consolidando yo creo que han rendido sus frutos. Es decir, los seguros, ¿no? Si se quiere, son... en el país, al menos de manera formal, ¿no? Son distintos y diferentes. Lo que sucede es que ya en la concreción de la administración de la seguridad social en el Ecuador hay varios problemas. Uno, realmente no respeto al fortalecimiento de estos seguros que son distintos. Segundo, el financiamiento de estos seguros. Recuerde que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de cubrir y aportar a la seguridad social y tiene la obligación porque el seguro social presta sus servicios a personas que desde el ámbito formal no aportan a la seguridad social. Se entiende que el seguro social obligatorio en el Ecuador está financiado por los aportes que realiza el trabajador es decir, el afiliado al seguro social mejor dicho. Y entonces hay dos vías de aportes principalmente un aporte por parte del empleador del trabajador y un aporte personal. Hay otros seguros por ejemplo el propio voluntario el propio con respecto a las personas con trabajo de sustento en el hogar. Pero en lo fundamental el Estado tiene que hacer un aporte por ejemplo para el ámbito de las pensiones como un proyecto que tiene que ver de política pública y entonces más bien ahí se debe consolidar el tema de la seguridad social o como también política pública de aportar por ejemplo para el financiamiento del seguro social campesino que es uno de los ámbitos que está en plena discusión tenga por seguro que esta comisión va a señalar que hay que cobrar un aporte mayor a los afiliados del seguro social campesino no entendiendo el principio sobre todo de solidaridad y que el Estado tiene que reconocer el aporte ese es uno de los aspectos fundamentales porque es como política pública es decir una especie de reconocimiento ¿no? de el campesino con respecto por decir algo a los precios bajos en sus productos y entonces es una especie de subsidio al igual que lo hacen por decirlo algo los productores o los agricultores en algunos países desarrollados donde que el Estado efectivamente le subsidia sobre la base de que los productos son subsidiados entonces así más o menos se lo maneja y se lo debe entender al seguro social campesino y a otros seguros aquí en el país ahora doctor quizás para ir cerrando ya el tema del instituto y avanzar en otros en otros temas cerrar el de la seguridad social por otro lado tenemos el BIES que ha anunciado que en este año va nuevamente a invertir muchos millones de dólares en bonos del Estado ese es uno de los problemas por eso que es a veces contradictorio cuando se hace una evaluación de la situación financiera del IES y por lo general señala que en perspectivas del IES corre el riesgo de de quebrar y sin embargo nosotros miramos que el IES es uno digamos es una entidad el que de mejor manera financia a los recursos del Estado recuerde usted la famosa frase del expresidente Correa que decía que el IES nunca va a quebrar y que el IES no necesitaba recursos económicos y por eso dictaminó que no no pague lo correspondiente a determinadas pensiones por parte del Estado porque es evidente el IES tiene recursos prestados al Estado con una claro ganando una tasa de interés que comparado con con otras que prestan las entidades financieras es menor pero en general lo tiene por lo tanto entonces aquel discurso que plantea de que el Seguro Social está en una situación crítica no es cierto por los recursos que tiene el propio Estado por lo tanto entonces por un lado existe un discurso de alarma y que no parte de una realidad concreta segundo es evidente que hay que buscar determinadas reformas para sobre todo garantizar la estabilidad económica del IES que debe sustentarse sobre garantizar la prestación de servicios de óptima calidad que es lo que uno se pregunta y por qué no existe es decir todos los afiliados sufren todos los días no aquella situación en la que no hay una prestación inmediata de servicios sobre todo de salud aún más aquellos que trabajamos en el ámbito como abogado laboral sabemos que prácticamente hay una política una línea de acción por ejemplo del IES en no conceder las jubilaciones a personas que efectivamente reúnen las condiciones pero no hay es imposible precisamente porque hay una política desde el IES en no reconocer determinadas prestaciones en virtud supuestamente de que no existen recursos económicos por lo tanto urge urge es inmediato yo creo que esto parte no de la propia integración del instituto del consejo directivo del IES que tanto preocupa que los gobiernos meten mano en eso es decir al gobierno le interesa tener integrantes del consejo directivo del IES que estén adscritos a su política con eso efectivamente garantizan los distintos aspectos que han sido denunciados hoy referente a la seguridad social en el país y bueno son exactamente 2.397 millones de dólares que invertirá en bonos del estado en este 2023 el banco del instituto ecuatoriano de seguridad social pero quisiera pasar de tema en honor al tiempo doctor torres y que quisiéramos también sus criterios uno de ellos este nuevo hecho de corrupción o presunto hecho de corrupción denunciado por un medio digital por el medio la posta que salpica al presidente de la república a través de su cuñado quien estaría involucrado y presuntamente sería el cabecilla de una estructura dentro de las empresas públicas que se ha venido denunciando y que esto incluso llevó a que el cuñado del presidente a través de sus abogados ponga interponga una demanda contra el periodista Anderson Boscan por medio millón de dólares se han creado varias comisiones en la asamblea nacional para investigar la fiscalía por supuesto también ha dicho que ha iniciado las investigaciones por otro lado la secretaría anticorrupción que va a pasar con este tema doctor torres vea yo creo que va a tener más o menos el mismo desenlace que se tuvo con respecto a una serie de denuncias relacionadas con la con los hechos de corrupción en el gobierno de Correa y también en el gobierno de Moreno son tan graves por supuesto son tan graves las denuncias pero a su vez vienen acompañados de una estructura política en el en el Ecuador entonces usted ya tiene por ejemplo en la asamblea en los hechos diríamos dos no comisiones uno se llama un grupo parlamentario autodenominado anticorrupción y el otro una comisión designada por la propia asamblea entonces por supuesto están vinculadas de uno u otro partidos en esas comisiones y el desenlace va a ser el mismo por un lado denuncias serias con respecto a hechos de corrupción que son evidentes es real y el otro conformación de grupos parlamentarios en donde están integrados por unos que van a estar a favor y otros en contra pero en términos del desenlace ya se han pronunciado varios ecuatorianos en señalar relacionados con con estos hechos evidencia un tema que es generalizado es público es notorio que en todos los contratos en el ecuador existe un porcentaje que llega a algunas más y este es uno de los asuntos que ya viene siendo reconocido desgraciadamente en el país y este es uno de los problemas que no se logra resolverlo estos elementos son resueltos desde el punto de vista político y no desde el punto de vista legal que sería general y de por medio vienen varios temas el papel de la Contraloría General del Estado estamos hablando de miles y millones de dólares en contratos públicos pero no han sido observados por la propia cuál sería el ente y de acuerdo a la propia constitución de la Contraloría el que puede establecer responsabilidades administrativas glosas o responsabilidad civil y presunción de responsabilidad penal sin embargo en el país no pasa absolutamente nada tienen que ser periodistas los que pueden acceder a fuentes los que tienen que hacer estas denuncias y es por eso entonces que aquí en el Ecuador pues mucho dinero va a manos de un conjunto de personas aquí en el país entonces tenemos los problemas que atravesamos en los actuales momentos desgraciadamente los órganos de control no cumplen su papel y no solo hablo de la Contraloría también hablamos de la propia Fiscalía también hablamos del propio Consejo de Participación y los propios órganos creados para luchar en contra de la corrupción entonces ahí tenemos una propia Secretaría Anticorrupción que ahora sale con el cuento desgraciadamente un académico de prestigio pero que su papel no es el de investigar sino hacer propuestas para prevenir la corrupción claro entonces realmente no no está bien de cómo el Estado sus inscripciones están actuando para efectivamente evitar no digo eliminar pero por lo menos mitigar si se quiere la corrupción generalizada aquí nada más ya esto tiene trascendencia política Rosanita porque está involucrado el cuñado del presidente de la de la de la república como en los anteriores no el propio presidente Moreno él fue directamente vinculado él y su familia y en el anterior presidente no el presidente y su círculo íntimo desde el punto de vista político ahora los representantes del gobierno que han salido en estos días a través de ruedas de prensa a dar la cara no han podido justificar el acompañamiento de Danilo Carrera por ejemplo al último viaje en los Estados Unidos en esta agenda que mantuvo allá el presidente de la república que se lo ha podido ver además en una serie de fotografías que tendrían de alguna manera relación con este caso que se ha venido que se ha venido denunciando en estos días pero nos preguntamos Patricio cuánto de esto puede influir puede ser determinante estas denuncias en lo que pueda pasar en las elecciones sobre todo en lo que tiene que ver con la consulta popular bueno habría que sobre todo mirar en estos próximos días cómo lo capta la la población cómo cómo lo mira porque vea que la pregunta gancho para el resto de preguntas de la consulta popular que desde mi punto de vista es una consulta mañosa porque pretende sobre todo réditos políticos porque en los hechos no va a cambiar absolutamente nada triunfo el sí o el no pero el objetivo es un tema de orden político e introducía no es que casualmente se hizo la convocatoria a consulta para que se lo dé conjuntamente con las elecciones seccionales entonces tiene ese propósito político entonces el propósito político era fundamentalmente con la pregunta uno sobre el tema de la extradición porque alguien dice es obvio es básico y elemental que la gente presuma que con la extradición se va a castigar sobre todo a la gente vinculada al narcotráfico entonces es una pregunta bien elaborada y que tiene ese propósito y mire y es el combate a estas prácticas delictivas es decir sobre todo a la a la delincuencia organizada y entonces hoy tenemos que efectivamente existe una delincuencia organizada ¿no? al más alto nivel y por eso pues el propio desgraciadamente en el Ecuador están vinculados familiares de los funcionarios de más alto nivel que en cualquier otro país permítame Rosanita y a los ecuatorianos y ecuatorianas en cualquier otro país y miremos ejemplos concretos sobre todo en Europa en los Estados Unidos mire usted esas vinculaciones lo cuidan mucho los gobernantes entonces tenemos a un cuñado del presidente de la de la república que todos lo conocemos los ecuatorianos también persona con muchos recursos económicos ¿no? al al cual incluso lo vinculan mucha gente no con aspectos diríamos de honestidad ¿no? sino de otros ámbitos y aparece y va en todos los viajes y está y es el poder y eso lo dicen todos porque lo ven lo miran y desgraciadamente en las estructuras políticas del Ecuador no solo a nivel del ejecutivo sino a nivel de la asamblea a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados tenemos efectivamente las personas que todo el mundo comenta que son el poder detrás del poder formal y ese es en definitiva el cuñado el presidente de la república y entonces se nos quiere ver la cara de ingenuos a los ecuatorianos y ecuatorianas pues cuando aparecen en fotografías en eventos formales no es que puede estar cualquier persona ¿no? sino obvio tienen la autorización tienen la invitación pero sobre todo a más que no creo que a la gente le guste tomarse solo fotografías sino evidencian el poder que demuestran y entonces mientras se está en reuniones formales es obvio que se está en otro tipo de reuniones haciendo los los contratos o los negocios en términos generales ahora Patricio pensando en términos electorales camino ya a las elecciones un poco hemos hablado de los efectos y también sobre la consulta popular el tiempo no nos da para profundizar ahí pero se nos vienen también las seccionales ¿qué efectos podría tener esto? hablábamos hace un momento antes de entrar a este diálogo con los compañeros de acá de la radio sobre el desconocimiento profundo que existe en los ciudadanos y las ciudadanas no solamente de las preguntas de la consulta sino también de los candidatos y candidatas hay desconocimiento de quienes van a estar o están de candidatos para el consejo de participación ciudadana y control social muy pocos conocen efectivamente quienes son los candidatos a concejales y concejalas de las diferentes listas que se están presentando quizás un poquito más se conoce sobre candidatos a la alcaldía y a la prefectura porque quizás ha estado más en los medios de comunicación y en la palestra pública pero el desconocimiento es realmente profundo por parte de los ciudadanos y esto quizás le vuelve mucho más emotivo a ese voto voto si me cae bien voto si me gusta voto si no me gusta y realmente esta aspiración que tenemos como ecuatorianos de tener un voto más responsable más reflexivo se pierde yo creo que bueno hay un tema histórico digamos teniendo como como antecedente las últimas elecciones donde que mire y constante sobre todo en estas elecciones seccionales la indecisión todavía es muy alta y entonces cuando hay una indecisión muy alta esto parte fundamentalmente porque hay una despolitización de la política y usted mira como hoy la campaña electoral no está en virtud de una propuesta y un proyecto político sino sobre todo que han sustituido al planteamiento programático ha sustituido la figura y entonces para que las personas voten por la figura se han inventado y sobre todo se han afirmado prácticas políticas que parten fundamentalmente de destrozar a la organización organización política entonces hoy la gente no 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 trabaja sobre el proyecto sino sobre la persona y sobre los elementos diría yo más atrasados del tema de la persona entonces sus temas de orden personal son los los que primero salen y entonces por eso que hoy en la acción política se prioriza el tiktok la broma el chiste y no la propuesta seria y entonces esa es la despolitización de la política y los mismos candidatos hoy muchos o la gran mayoría se presentan ante la opinión pública señalando que no son políticos y esto es entonces un tema complejo y grave que es lo que viene ocurriendo sobre todo en sociedades como la nuestra o como en varios países de América de América Latina ese es un problema serio y entonces corremos el riesgo de que se elija cualquier persona y eso es lo que va a ocurrir en muchas y creo que en la mayoría de las localidades en el Ecuador y eso va a ser grave porque luego de esa elección no van a venir consecuencias complejas porque hoy la economía del país no da para satisfacer todas las ofertas electorales porque aquí en el Azuay o en Cuenca usted escucha ofertas impresionantes que si nos ponemos a razonar y solamente solicitamos una explicación al candidato no lo puede explicar entonces estamos en un país en donde vamos a crecer Rosana en opinión pública al 2% no vamos a llegar a los niveles de crecimiento ni siquiera antes de la pandemia y esto significa recursos económicos cuando tenemos un presupuesto general del estado en donde se ha recortado el presupuesto para el ámbito social y no hay recursos para la obra de infraestructura y este es un tema concreto real entonces vamos a ir y va a incidir mucho de esto en los resultados electorales por eso que vamos a tener alguien dice muchas sorpresas electorales porque hasta este momento el porcentaje de indecisión es muy alto esperemos que vaya disminuyendo en los últimos días pero es evidente que nos vamos a tapar con muchas sorpresas a nivel nacional bien Patricio queremos agradecerle el haber compartido este tiempo esta mañana de sábado con nosotros ha sido el doctor Patricio Torres él es experto en derecho laboral además analista político muchísimas gracias Rosanita y a todos quienes nos han escuchado son las 8 de la mañana con 42 minutos votado y a todos